Estamos llegando ya al final, espero que ya tengan una idea perfecta, o mejor todavía, que perfecta sobre el proceso político con sus variantes sociales, económicas y culturales de este sufrido país. Nos quedamos en el porfiriato, ¿verdad? Algunas de las preguntas sé que tienen tantas y que no quieren molestarme y quieren seguir adelante, pero si tienen alguna más o menos interesante, o bueno, una, aunque no sea interesante, una pregunta, me doy por bien servido. Sobre los temas que hemos visto, si se acuerdan de los temas que hemos visto. Yo quisiera preguntarle... ¿Esos colores que son? ¿Alemanes? Vámonos, vámonos. Deutschland über alles. Bueno, eso espero. Aunque algunos de sus compañeros no estoy tan seguro. Pero bueno, viene la pregunta, o el comentario. En el examen de admisión aquí al colegio, una de las preguntas era que cómo era posible que hubiera surgido la Constitución del XVII en la desavenencia que era la Revolución y cómo había influido la República Restaurada y don Porfirio en ese contexto. No la contesté esa pregunta, no supe cómo contestarle, entonces quisiera... Si usted me puede explicármelo. Está bien. ¿Cómo es que surgió esa Constitución en la desavenencia? Bueno, en primer lugar, porque las partes más desavenidas no estaban en la Constitución. Ya para 1916 habían sido hechos a un lado, tanto Villa como Zapata. No estaban todavía enteramente fuera del mapa político, pero ya no tenían una importancia, entonces una importancia vital. Ya no podían poner en peligro al nuevo régimen que estaba apenas naciendo. Entonces la Constitución es el resultado, la de 17, bueno, en 16, ahí en Querétaro, del acuerdo de una facción. Bueno, ahora hemos visto que en la República Restaurada, cuando los liberales tienen el triunfo... ¡Ándele, no le había visto sus trenzas tan muy bonitas! Cuando los liberales tienen el triunfo, también hay desavenencias, porque inmediatamente después se ve la diferencia enorme entre un grupo que parecía, comparado con sus adversarios conservadores, un grupo homogéneo, pero cuando dejan de tener esos adversarios, surgen las fracturas que ya estaban, pero surgen a la superficie. Lo mismo pasa en 16. Ya se deshicieron casi, casi, de sus adversarios. Los adversarios son por un lado la derecha, la derecha dura, que se había identificado con el golpe contra Madero, y que estaba todavía por ahí, en estos ejércitos raros que capitaneaba Félix Díaz, y que tenían algunos oficiales, jefes y generales del Ejército Federal, pero ya no tenían mayor importancia. Estaban entre Veracruz y Oaxaca. Ya estaban yendo a ser parte de la historia. No estaban los villistas duros, ni los zapatistas. Pero el grupo mismo de Carranzizas tenía sus facciones, sus alas. El ala radical era muy radical, más radical de lo que Carranz había supuesto. Tan radical que, como señalé, en algún momento alguien propone declarar inaceptable la propiedad privada. Estaban adelantándose a Lenin y a los bolcheviques. Claro que le dijeron, el grueso, no, 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 no era para tanto. Pero sí había esa facción que deseaba superar el capitalismo dentro del Carranzismo, que parecían los más modositos, los más moderados. Entonces sí hubo diferencias internas que se tuvieron que ir planchando a lo largo de las sesiones. En parte por cansancio, porque debieron de haber sido realmente agotadoras. Día tras día, hora tras hora, estar dale que dale que dale con los diferentes artículos, hasta que fueron haciendo el compromiso. Es el compromiso entre un grupo que deja fuera otros. Entonces ya no es tan difícil, pero no es fácil. Se llevan semanas, meses, en estas discusiones. Los moderados, por ejemplo, como Félix Palavichini, eran en realidad del siglo XIX. Y los radicales, como Mújica, eran realmente muy avanzados, más avanzados incluso que su época. Y Carranza estaba en el medio. Carranza no interfiere mucho con sus allegados, sí. Pastor Rue, por ejemplo, o Palavichini, que insisto, estaba muy cerca de él. Van a ser como las voces carrancistas, pero Carranza mismo no interviene. Entonces hay algo auténtico y algo artificial. Lo artificial es que dejan fuera, por ejemplo, a los zapatistas. Pero lo auténtico es que el grupo en sí tiene suficiente heterogeneidad como para mostrarse, chocar civilizadamente y llegar a compromisos. Ahora, ¿qué es la Constitución tiene algo que ver con la República Restaurada? Bueno, ya lo he insistido, tiene que ver con 1812 sobre todo. Y sí, toma como un documento muy importante, muy importante a la Constitución del 57. Lo toma como su punto de partida. En realidad, cuando Carranza lleva al Congreso Constituyente el documento inicial, su propuesta es la Constitución del 57 con unos cuantos cambios. En el Congreso Constituyente del 16 le hacen más cambios. Pero está una raíz que viene de Cádiz hasta Querétaro. Y en Querétaro hubo una negociación difícil. Pero es la negociación de los vencedores. Y la Constitución se impone porque tiene las armas, no necesariamente porque tenga el apoyo de la mayoría de los mexicanos, que en realidad no las conocen ni participan ahí. Pero es suficientemente heterogéneo, más heterogéneo que lo que vimos en el 57 con el libro de Sinking, de la estructura social de los constituyentes. Estos son más representativos. Tampoco hay un indio yaqui o un rarámuri, ¿no? Pero dentro de un abanico de lo previsible estaba más abierto, ¿eh? Estaba más abiertito. Así que yo creo que esa Constitución sí es una Constitución representativa, más o menos, de lo que México podía ser. Como la del 57 es un proyecto, no es un reflejo de la realidad. Y no va a llegar a ser realidad enteramente nunca. Ni hoy. Se propuso la creación de una nueva Constitución, ¿no? En el 2000 se habló de eso. ¿Por qué no hubo una nueva Constitución? Cuando se acabó, o se supuso, acabado el régimen priista. ¿Por qué no quisieron romper con el régimen? Pero ya estaban rompiendo. A la hora de que ya no hay un partido de Estado y que la presidencia ya no es el centro, se rompe con el régimen. No el régimen legal, sino el régimen real. Las reglas verdaderas para acceder, mantener y perder el poder. Y se rompió con ellas. Es como parte de los mitos de la historia mexicana, como la exposición petrolera y la nueva elección. También está la Constitución. Pero la Constitución ya tenía, si había roto con el mito presidencial, ya el presidente ya no era el centro. Zedillo ya no lo era. Tuvo que admitir la oposición. ¿Túale por el mismo espíritu del Partido Nacional que no es tan político y se va más fuerte al marxismo? Puede ser, pero ese partido en sus orígenes en 1939 sí quería cambios en la Constitución y cambios importantes. Yo supongo que porque nadie tenía mayoría. Y entonces la propuesta de Vicente Fox de repensar todo el marco constitucional, y él dijo en un 5 de febrero, creo que su primer 5 de febrero como presidente, que sí convenía replantearse todo el marco constitucional y hacerlo de nuevo, era lo lógico. Cuando viene ese cambio que se suponía tan importante, había que echar atrás la Constitución que había sido más o menos la que regió durante un siglo, y que ya no hacerla más pequeña, más precisa, más clara, menos artículos, reglas más claras, y dejar a la negociación los reglamentos. Pero no, al final nadie quiso entrarle a lo que los españoles iba a entrar. Los españoles sí decidieron que iban a cambiar todo y pusieron a izquierdas, derechas, al ejército, a todos entraron a hacer la Constitución. Les tomó un trabajo enorme, pero todos tenían ganas de cambiar el marco jurídico. Tanto izquierdas como derechas, y lo hicieron, y creo que les salió muy bien. Pudo haber sido eso. Se hubiera vivido más decisión, se hubiera sido más aplastante la derrota del PRI, pero no fue tan aplastante. Finalmente Fox llegó a la presidencia por mayoría relativa, con apoyo del voto útil, que era el apoyo de la izquierda, a la derecha, para quitarse de encima al PRI. Bueno, ya pasó. Son momentos, oportunidades únicas que no se repiten, o rara vez vuelven a abrirse. Entonces tenemos que quedarnos con una Constitución poco satisfactoria, muy poco satisfactoria. Pero pues, tenemos que hacerlo. Bueno, entonces, volvamos a, ¿algún otro punto? Volvamos a, a nuestro, eh, visión de, a nuestra visión de, del porfiriato, ya en la parte final. Estamos con que es un, eh, la esencia, el corazón del régimen, es una alianza oligárquica. Una alianza oligárquica que tiene, eh, a mi juicio, bueno, se puede hacer, claro, para propósitos explicativos, no es cierto en la, en la realidad. Son dos círculos concéntricos. En el, eh, centro, está don Porfirio, el presidente. lo rodea un círculo oligárquico, eh, muy claro, eh, más o menos, todos sabían quienes estaban dentro de ese círculo. Terrazas, eh, en Chihuahua, y luego su pariente político, Krill, eh, está, eh, Escandón, los Martínez del Río, todos los que son, eh, propietarios, grandes propietarios, no nada más de tierras, son también propietarios, eh, de bancos, de comercios, y algunos de ellos hasta de minas, están en todo. Algunos nada más son terratenientes, es cierto, pero, en general, están diversificados. Esa idea que se tenía de que era una élite muy medieval, feudal, eh, dedicada nada más a la tierra, no, era, tenía todo. Eh, en Yucatán la élite tenía la tierra, los ferrocarriles, y las empresas comercializadoras del NQM. Bueno, entonces, esa es la gran alianza porfirista, los terratenientes, y el dinero, el gran dinero de la oligarquía. Y tengo una pregunta, eh, cuando, cuando hacen los ferrocarriles, eh, el gobierno también les vendía cierta cantidad de, de tierra, ¿no?, a los, a los costados para que pasara el, el ferrocarril, así que los, los que hacían los ferrocarriles se convirtieron en los grandes terratenientes también, ¿no? Y las vendieron, ah, las colonizaron, ¿no se quedaron por un? No, ¿para qué querían ellos la tierra? Su negocio no estaba en plantar maíz y este, frijol, ni, eran, eh, era capital que no estaba líquido, había que hacerlo líquido y había que venderlos. Entonces, se vendieron tierras, eh, los ferrocarriles, se les dieron a los ferrocarriles, luego las colonizaron, las abrieron, las vendieron, así hicieron, eh, parte de su, de su dinero. y había otro círculo, no de gente sin dinero, si tenía, pero no era el dinero su, su centro, y eran los científicos. Los científicos eran un grupo, eh, también reducido, de personajes, eh, más o menos bien preparados, que servían, de, del, el cerebro del porfiriato, los tecnócratas del porfiriato, y que estaban, eh, encabezados por, Limantur, que era el secretario de Hacienda. Limantur, sí que estaba, en el centro, no de, sólo de la oligarquía, sino de la, realmente, la élite del poder porfirista. Porque, era, secretario de Hacienda, estaba quizá, en el puesto más importante, del gabinete, en ese, México dedicado, a la modernización. Era, un gran propietario, de tierras, urbanas, y rurales, y era, el jefe de los científicos, de los tecnócratas. Eh, tenía, un equipo. Limantur, era, evidentemente, el personaje, que debió, de haber sustituido, a don porfirio. Lo tenía todo. Y era, tenía, menos edad, que don porfirio. Eh, era civil, lo cual, daba, también, más, eh, confianza. Ya no era, la espada, la que, eh, llevaba el poder, sino era, el conocimiento. Y era eficiente. Había bajado, las, los réditos, que tenía que pagar México, por sus empréstitos. Los había renegociado. La vieja deuda, la, había cambiado, en nuevos bonos, a un, eh, una tasa de interés menor. El gobierno, desembolsaba, menos, por el pago de su deuda, gracias a los esfuerzos, bien inteligentes, y exitosos, de Limantour. Limantour, era, el, personaje, ideal, para, la continuidad, del régimen porfirista. Además, era gente de mundo, a diferencia de, 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 de don porfirio. Obviamente, pues, hablaba francés. Pues, si su papá era francés, tenía que, hablar francés. Pero, en esa facilidad, con los idiomas, estaba su problema. Que su papá era francés. Y la constitución, decía clarísimamente, que no podía, ser presidente, alguien, que no, tuviera, a sus padres, como mexicanos, por nacimiento. Se hubiera podido cambiar la constitución, finalmente se cambió. Si no, Fox no hubiera, podido llegar a la presidencia. Y, Jaime José Serrapuche, aspirar, también, los dos, hijos de extranjeros. Pero, en principio del siglo, 20, era imposible. Detrás de la idea, de esa prohibición constitucional, estaba, un supuesto, absurdo, pero muy comprensible. Que el extranjero, era enemigo. Todo lo extranjero, era potencialmente, enemigo de lo nacional. Y, bueno, estaba la experiencia, todavía recientita, de Maximiliano. Y, hay que recordar, que no sólo Maximiliano, era el extranjero, en el gobierno. En su, consejo de estado, había extranjeros. Un alemán, por ejemplo. Entonces, era muy difícil, cambiar la constitución, y hubiera tenido, un mensaje clarísimo. Cambiamos la constitución, para que Limantour, sea presidente. Y, lo que no se quería, era, llevar a cabo, la sucesión, adelantada. Entonces, no se cambió la constitución, y Limantour no pudo ser presidente. Esos dos círculos concéntricos, del porfiriato, tenían un, otro círculo, pero ya no, porfirista, enteramente. Más débil, más ancho, que era el de la clase media. La clase media, que deseaba, pedía, exigía, ser parte, del proceso político, porque era una vía, de ascenso social. La oligarquía, no permitía, entrar a nadie. Es como la de ahora. Quien que no sea, hijo de alguien, o sea, hidalgo, quien que no sea, fijo de algo, puede aspirar, a ser parte, de los mexicanos, más ricos. A Slim, lo van a heredar, los hijos de Slim. Es cierto, ya se casó uno de ellos. Por esa vía. Pero Slim mismo, ¿con quién se casó? Con la señora Domit, la que anunciaba Domit, pie moldeado, los zapatitos Domit. O sea, con una fortuna, para su, circunstancia y época, él se casó con alguien, más rico que ella, con otros libaneses. ¿Ján González, a quién le deja su fortuna? Pues a los Janquitos, a uno que debe de, que es un monstruo, que es el que estaba allá en, este, en, Tijuana, ¿no? el que tenía tigres, boas, rinocerontes, etcétera, panteras en su oficina. O felinos, felinos peligrosos, según me dijo un, uno de mis antiguos colegas, de mi juventud, que ahora es ingeniero, fue a ver a, a, a Jorge Hank, a su oficina, y olía raro la oficina, pero bueno, como el tipo también estaba un poco desgreñado, y no se veía que se afeitara, pensó que era, bueno, pues natural, pero no, eran los, los olores de los animales que tenía en la oficina, pero junto a él estaba, un felino que él creyó disecado, y hasta que salió, y entonces, Jorjito le hizo así, y el felino hizo su cabecita así, para que lo acariciaran, se dio cuenta, era pantera, tigre, algo así, muy bien educadito, mejor que él, desde luego, y ese tipo peculiar de personaje, son los que heredan ya las fortunas, en realidad en México, ¿quién ha hecho una gran fortuna que venga de las clases bajas? El Chapo Guzmán, nada más, pero, a ver, díganme otro, piénsele, 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 a ver, díganme, qué otro personaje, en el México de hoy, de los que Forbes clasifica, viene de haber hecho la fortuna, él mismo, bueno, esa era la naturaleza también de la oligarquía porfirista, era muy cerrada, pero estaba rodeada de una clase media que lógicamente tenían visiones, esa clase media que eran gentes como los Flores Magón, los Vázquez Gómez, los Abram González, incluso Pascual Orozco, podemos poner a Pascual Orozco como parte de la clase media, más bien abajito, o la alta clase baja, como quieran, pero estaba en esas zonas sociales, no era un proletario, no era una gente enteramente pobre, era un comerciante, esa parte que rodeaba al porfiriato, le fue siendo cada vez más desafecto, o algunos de ellos por lo menos, debido a la falta del acceso a los puestos de poder, el porfiriato era un sistema de control no basado tanto en la fuerza como en los acuerdos, los acuerdos con los hombres fuertes de los estados, que eran los gobernadores, y estos gobernadores a su vez tenían un círculo formado por la oligarquía local y por algunos miembros de la clase media, a los cuales sí dejaban acceder a puestos como presidencias municipales. Si alguien era un médico distinguido y un abogado distinguido, podía con suerte y largo plazo ingresar a esos niveles bajitos. Pero en realidad estaba cerrado, muy cerrada esa oligarquía, y la reelección, que fue después lo que le echaron en cara con la no reelección, hacía que los gobernadores pudieran eternizarse, los presidentes municipales, los jefes políticos. Entonces, ¿dónde estaba la movilidad? De algo que sí le exigía, porque el México de fines del siglo XIX no estaba muerto. Vamos a ver las cifras otra vez. Entonces, una de las, ya lo hemos visto, una de las fuerzas que movía a México era la inversión extranjera. Y eso creaba empleos y generaba más clase media. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos de inversión? Bueno, tenemos mucho de inversión extranjera, ¿verdad? De la concentración de la tierra. A ver, la concentración de la tierra es la muestra de donde no había mucha movilidad. Pero en los estudios de Luis González, del sistema social del porfiriato, viene que había un buen número de rancheros. Los rancheros, los rancheros. Es decir, no eran peones, no eran miembros de las comunidades indígenas, sino eran gentes que tenían, bueno, aquí son el número de hectáreas, ¿no? Pero los que tenían 50, 100 hectáreas, 150, 200, dependiendo de la zona. Si uno tenía 200 hectáreas en Veracruz, caramba, estaba uno en una muy buena posición. Era uno, si no ha sendado, pues un agente con ciertas posibilidades. Si uno tenía 500 hectáreas en Chihuahua, estaba uno hecho una porquería, porque era un terreno poco propicio para la agricultura, es para la ganadería, y una hectárea no sirve para mantener una cabeza de ganado. Se necesitan 10, 20 o 30 hectáreas para una sola vaca, porque el pasto es escaso, entonces hay que andarlas, teniendo en extensiones grandes, que eran las que tenían los terrazas o criles. Pero, entonces, esta concentración, fíjense, de 400,000 a 500,000 hectáreas, 500,000 hectáreas, bueno, pues nada más había uno. Esto era la familia Terrazas. Pero, sí había una clase media. Tenemos algo de cifras de la población pobre. Bueno, esas están bien. La de indios, pues sí, casi todos eran pobres. La de indios y mestizos, fíjense la proporción, 38%, 36% mestizos, 40 y tantos, pero en esta, esta era un grupo social completamente marginado. En estos también había muchos marginados, incluyendo a los blancos también. Pero esta es una forma de ver la estructura social de ese, de ese México. Es una aproximación. No es una fórmula perfecta, pero en fin, algo se puede ver ahí. Entonces, ese México de principios del siglo XX, era un México que estaba entre dos fuerzas. la del cambio económico rápido, que giraba alrededor de los ferrocarriles y de los ferrocarriles giraban alrededor de la minería y la minería requería de la introducción y generación de energía eléctrica. y también el establecimiento de una gran, gran línea de telégrafos, el establecimiento de bancos, había muchos bancos locales, Banco de Chihuahua, Banco de los Estados y unos cuantos bancos nacionales, casi todos con capital extranjero, casi todos, por no decir todos. y estaba cambiando y a la vez tenía una estructura social muy rígida en donde no había muchas posibilidades de cambio. Ahora, les pregunto, ¿el resto de América Latina era distinta? No. Era igualita México. Entonces, ¿por qué aquí sí estaría la revolución y allá no? Pero el cambio económico, el desarrollo económico no fue tan importante en esos otros lugares. Que si no, vea Argentina. Argentina estaba, Brasil, estaba cambiando exactamente igual. Es que por la lo explica, como que hubo muchos cambios sociales, bueno, socioeconómicos, y que ya el régimen no pudo con, porque seguía guardando esa estructura caudillista y de patronazgo y de patronazgo. Lo de caudillo, tengo mis dudas. Presidencialismo, sí. Pero, Limanturo era un caudillo, los Martínez del Río eran un caudillo, los Escandón eran caudillos, y de broma. ¿No es que vivían como en tu existencia esas estructuras de antes y las nuevas estructuras liberales? Las estructuras liberales estaban en toda América Latina. Toda América Latina estaba regida por el liberalismo. Pero, en países más o menos de la rodada de México, que serían Perú, Argentina, Brasil más todavía, Venezuela, en cierto sentido Chile, todos eran oligárquicos, pero bien oligárquicos. En Argentina eran las clases dominantes los terratenientes, los dueños de la pampa, la asociación de ganaderos y que exportaban mucho, muchísimo. Era tener una dinámica más interesante que la mexicana. ¿Qué exportaban los argentinos? Pues carne. ¿A dónde la exportaban? A Brasil y a Londres. A Londres sobre todo, al centro de la revolución industrial que necesitaba todo ese tipo de alimentos y los frigoríficos que se inventaron entonces permitían la exportación de carne en cantidades y era riquísima la oligarquía. Muy rica, tan más rica que la nuestra. Y comía muy bien su carnita. Doctor, ¿y los regímenes militares? Díaz era militar, ¿no? Y había llegado por la vía militar. Casi en toda América Latina, ¿no? Después de las independencias se quedó durante el siglo XIX. El ejército era indispensable para explicar el control. Tal vez entonces tuvo que ver esta división entre las élites, entre los científicos y los militares que, bueno, cuando Díaz estaba planeando elegir a un sucesor, elige a un científico, los militares se sintieron desplazados y obviamente cuando hubo una rebelión los militares no estaban dispuestos a defender el régimen. No, sí estuvieron dispuestos a defender el régimen. Pero no tanto como los militares. Lo defendieron todo lo que se les ordenó. Todo, todo, hicieron todo lo que se les ordenó. En realidad no hay más que la batalla de Ciudad Juárez es la única batalla en donde pierde el ejército federal. Todas las demás las ganó. tenemos los, sí, sí ya presentamos los puntitos de la rebelión, ¿verdad? La de Santiago Portilla. ¿No los tenemos? A ver, véanlos. Doctor dijo, México estaba entre dos fuerzas, una era el cambio económico y otra la estructura social végida. Claro. Ok. Por ahí andaban, ¿verdad? en esto. Sí, ¿esta ya la habíamos visto? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, en la mayoría de estos casos registrados por Santiago Portilla el resultado es una victoria del ejército o de las fuerzas del orden que podían ser las policías, los rurales locales o los rurales de la federación. Yo no, no, no tengo una explicación clara de por qué aquí sí y allá no. Si tenemos las macro variables, es más, no son variables, son constantes. La miseria venía ¿de cuándo? De siglos atrás. ¿Que eran miserables la mayoría de los mexicanos? Ni duda. Pero también eran miserables la mayoría de los latinoamericanos. Igual y por la aceleración de la economía la explotación también se aceleró, se asentó. Pero en todas partes. Porque la inversión extranjera fue a todos lados. La norteamericana se concentró en México, pero la británica fue a Inglaterra, digo, fue a Argentina, a Brasil, a Chile y a Perú. Entonces, ahí jugaron los ingleses. Aquí jugaron más, los norteamericanos pues estaban más cerca, porque el ferrocarril hacía la conexión directa en la exportación de minerales y mercancías. El porfiriato era, lo vimos, una gran negociación constante de don Porfirio con todos los actores políticos relevantes. Pero eso requería que hubiera un acuerdo básico y que se rompió con eso de la sucesión presidencial. Porque don Porfirio eh, ah, aquí me traje este, porque esto vale la pena. Tenemos el documento de la, la, la de, la de Krillman en esto o no? Sí. Sí. Porque aquí la tengo yo, pero está 285. oh, me lleva el tren, ¿dónde está? Usted me dice si la tenemos o no la tenemos. Ah, esta entrevista nos muestra a Díaz en su, yo no estaba seguro si la teníamos o no, en su, este, momento de esplendor, está espléndido Díaz, vamos a ver si la podemos ver ya de esto. El presidente Díaz, héroe de las Américas, no, no, no nada más de México, era de las Américas y esto, vamos a ponerlo a este, esta, 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 esa, póngala más más para arriba. Entonces, ahí, entonces la descripción, ¿cómo se veía Díaz? ¿Cómo se veía Díaz? Es desde una, desde un norteamericano con una revista neoyorquina, sí, desde el centro del mundo. Una frente alta, amplia, llega oblicuamente hasta el cabello blanco y rizado, sobre los ojos cafés oscuros de miradas sagaz que penetran en el alma, suavizados a veces por inexpresables bondad y lanzados otras veces rápidas miradas soslayadas de reojo, ojos terribles, amenazadores y amables y apoderosos, ya voluntariosos, una nariz recta, ancha, fuerte y algo carnosa, cuyas curvadas aletas se elevan y dilatan con la menor emoción, grandes mandíbulas viriles, las mandíbulas son viriles, no sé cuáles son las mandíbulas femeninas, viriles, que bajan de largas orejas finas, delgadas, pegadas al cráneo, la formidable barba cuadrada y desafiante, la boca amplia y firme, sombreada por el blanco bigote, el cuello corto y musculoso, los hombros anchos, el pecho profundo, un porte tenso y rígido que proporciona una gran distinción a la personalidad, sugiriendo poder y dignidad, así es Porfirio Díaz a los 78 años de edad, como yo lo vi hace unas cuantas semanas, en el mismo lugar en donde hace 40 años se sostuvo con su ejército sitiador de la Ciudad de México mientras el joven emperador Maximiliano era ejecutado en Querétaro atrás de las azules montañas del norte esperando con el seño fruncido el emocionante final de la última intervención monárquica europea en las repúblicas de América. Es ese algo intenso y magnético en los ojos oscuros abiertos y miedo el sentido de nervioso desafío en las sensitivas aletas de la nariz lo que parece conectar al hombre con la inmensidad del paisaje y con una fuerza elemental. Una fuerza elemental. Eso está buenísimo. Y sigue, todo esto es así, todo es ver a Don Porfirio como como un superhombre, un agente fuera de lo común una gente que domina todo, todo y que lo domina con benevolencia en función del interés de su país que es el estadista es el espejo de príncipes así deben de ser los gobernantes está hecho a la medida del país así se le ve desde fuera el que se le viera así es una forma de afianzar su poder adentro y afuera se le veía de esa manera era el insustituible el indispensable el necesario era ese animal político que dice Bullness que ese dictador benévolo que es tan raro en la historia y que aquel país que tiene la suerte de tenerlo debe de cuidarlo debe de guardarlo porque es rarísimo estábamos con una suerte fantástica en México teníamos lo adecuado lo que era respetado desde dentro y desde fuera entonces ¿por qué se nos fue tan tan de repente tan sin pensar como tan sin sentirlo como diría Manrique sobre la muerte tiene que ver con a mi juicio los dos elementos los dos talones de Aquiles del sistema el principal era haber propiciado con mucho éxito el proceso de desarrollo económico de México pero no haber creado ninguna posibilidad de que hubiera movilidad social equivalente entonces creó las condiciones para modificar la estructura social y no creó las condiciones para que eso se expresara políticamente y socialmente y culturalmente los creó y luego los encerró en un mundo chiquitito a esas personas como como Villa o como Orozco llenas llenas literalmente llenas de obregón obregón es el caso más también casi paradigmático ese ranchero pobretón educado autoeducado que leía mucho que inventaba máquinas y que vivía como él mismo le puso a su rancho la quinta chilla que es decir en la miseria y no iba a salir de ella por más inventiva que tuviera por más máquinas que creara para la agricultura creo que don Porfirio no se dio cuenta y el otro talón de Aquiles es que no supo cómo manejar la sucesión 78 años dice allí no es que estuviera muy anciano yo ya defiendo antes me parecían viejísimos las gentes de 50 años ahora son unos muchachones llenos de energía don Porfirio todavía tenía todavía tenía mucho que que recorrer en realidad ya no recorrió mucho pero en principio pero no sabía cómo llevar a cabo el proceso de sucesión se metió en un círculo sin salida él era el necesario y por lo tanto no había forma se quiso crear el PRI de la época la Unión Liberal un partido político algo que institucionalizara el proceso empezara empezara a institucionalizar el proceso teniendo al hombre fuerte en medio el hombre fuerte es como qué pasa cuando descubrieron la penicilina el penicilium notatum fue que dejaron en ese cultivo por equivocación esporas de un hongo que mató a todos las bacterias que estaban alrededor Don Porfirio mataba a los que podían ser sus sucesores sus sucesores efectivos no mató mataban en el sentido de darles de balazos a Limantur porque no podía ser su sucesor entonces Limantur estaba perfecto era inteligente estaba cercano hacía lo que le decían pero él aconsejaba tenía mucho poder pero no podía sucederle ¿quién le podía suceder? Reyes que no era ni de la oligarquía ni de los científicos era de ese pues yo ya no sé también se le puede poner tercer círculo de los que no eran ni oligarcas ni este científicos como era el gobernador de esa de Veracruz el pariente de Germán de Esa que de allí viene el que becó a a Diego Rivera ¿no? para que se fuera a Europa y regresara hecho ese genio de la pintura había gobernadores de esa índole obispos muy importantes el de San Luis Potosí Montes de Oca Willow había otros grupos que no estaban no eran ni no estaban basados ni en la tierra en las grandes propiedades ni en los puestos de confianza del gobierno sino que estaban por ahí también alrededor quizás el tercer círculo de ese círculo va a salir el desafío eso no pasa en otras partes de América Latina lo que va a pasar es la repetición de 1810 casi un líder que viene del tope de la de la pirámide social ¿no? que desafía al orden establecido que eso fue lo que hizo Hidalgo y que llama a las clases bajas y medias a rebelarse el el cuento de Rulfo del llano en llamas es muy bueno el título bueno además que el cuento es buenísimo pero es que el llano estaba al pasto seco y mucho entonces si desde arriba se echan las chispas se prendió eso es lo que no pasó en otras partes de América Latina eso es lo que tampoco pasó en la independencia nada más aquí se les ocurrió bueno tuvo esa peculiaridad del país de que Hidalgo Bolívar no llamó a las clases bajas a que se rebelaran llamó a los suyos a los criollos Hidalgo llamó a los indios y desde el primer día desde la primera hora desde el primer minuto y pum vale bueno ya veremos eso de la independencia igual ocurre con Madero puede ser que Madero no lo haya calculado era un hombre inteligente bien intencionado pero en el arte de la política que no la ciencia pues se van se van los los hilos de la mano entonces cuando llama a que a partir de las 6 de la tarde del 20 de noviembre los ciudadanos tomen las armas para deponer al tirano ¿cuándo se iba a imaginar que realmente las iban a tomar pero tantos y que no era ya para deponer al tirano sino para saldar las cuentas que inmediatamente tenían muchos de ellos Zapata bueno pues si si tenía sus cuentas que saldar con Don Porfirio pero no nada más esa la inmediata era con la hacienda eran los terrenos que estaban siendo sembrados de caña de azúcar por la hacienda y que ellos consideraban suyos y que no querían sembrar con caña de azúcar sino querían sembrar con sus propios lo que era propio de sus civilizaciones y su forma de vida con maíz frijol calabaza etcétera etcétera para los hacendados los escandón ¿cómo que sembrar calabaza? pero ¿dónde se habrá visto? si se podía sembrar caña de azúcar que era pero productivísima solamente sin Dios se les ocurre andar sembrando esas cosas que no valen gran cosa en un tipo de geografía de terreno de clima con agua etcétera que vale muchísimo entonces a don Porfis se le va es muy inteligente el tipo es realmente muy inteligente es muy aventado es parte de lo que dice Krilman no es falso de la interpretación de que saca de que las orejas y las narices terminan por ser parte de lo que explica el carácter bueno está lléndose muy lejos pero la naturaleza del personaje y del régimen que crea si es si tiene mucho sentido es inteligente sensible astuto astuto conoce la naturaleza de sus congéneres la naturaleza humana y la naturaleza del entorno social y político en el que vive sabe cuáles son los lados flacos de cada quien usa la corrupción para manejarlos deja que Molegario Molina se haga riquísimo con sus negocios sobre el Enequén que los manipula él para en parte perjudicar a los asentados enequeneros y tener un trato con la International Harvester para manejar los precios y él se beneficiaba monopoliza si don Porfirio hubiera querido le quita el monopolio no se lo quita para qué ni lo deja que manipule lo que quiera manipular Olegario Molina le asegura la lealtad de Yucatán y Yucatán está todavía lejos si se le vuelve Yucatán tendría un gran problema entonces don Porfirio maneja la corrupción bien es interesantísimo ver déjenme ver dónde anda nuestro ya es con razón ya tengo un reloj interno que dice café 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 pero miren hay un telegrama eso es bien bonito los archivos cuando están bien hechos bien catalogados son buenísimos el archivo de Díaz en la Ibero entonces hay un telegrama de don Porfirio que envía a Coahuila y donde dice que tengan mucho cuidado con ese Venustiano Carranza porque no es de fiar el tipo ya lo tenía antes de que intentara cualquier cosa ya lo tenía en la mira ya sabía por qué Carranza estaba descontento era un terrateniente mediano con grandes ambiciones y que estaba limitado por el sistema entonces tenía un cierto cuenta que saltar con don Porfirio don Porfirio lo sabía es que es fantástico como controla al final yo si le tengo admiración cada vez más admiración es en la mañana se levanta se va a caballo como eso que vimos ahí hace su la figura es magnífica de don Porfirio claro que no montaba todos los días así con el traje de gala pero es de todas maneras va por Chapultepec que era otro Chapultepec en el pasado de la reforma todavía había terrenos baldíos que sembrados entonces se va por el bosque de Chapultepec y luego llega a su oficina con su secretario ¿qué telegramas tiene ese día? de los gobernadores y los jefes políticos importantes no cualquier jefe político le mandaba un telegrama tenía que ser muy ya en el tope y en todos los telegramas le presentan la radiografía cotidiana de México político es lo mismo que le pasa a los secretarios de gobernación clásicos Bartlett en una entrevista con Carmen Aristegui hace poco muestra que a las 5 de la mañana ya le tenían preparado todos los días de todos los meses de todo el año todo el tiempo vacaciones todo navidad etcétera estaba él la carpeta con los casos políticos que se habían acumulado a las 24 horas y entonces antes de las 8 de la mañana ya tenía Bartlett que estar viendo que era lo que pasaba bueno don Porfirio hacía lo mismo nada más que no le requería de secretario de gobernación era él el que lo hacía revisaba todo y daba las órdenes que hay un problema de disputa entre dos hacendados importantes por el agua que hay un problema de tal empresa minera con sus empleados que hay tal problema entre los grupos políticos de tal estado ya lo habíamos visto que él divide cada estado divide tiene dos grupos o tres o cuatro grupos políticos todos leales a él todos peleados entre sí entonces a quién se le da la presidencia municipal a quién no se le da qué se hace con este fulano venusiano Carranza que está fregando y quejándose ojo al jefe político vigílelo de cerca y se da la orden todos los días entonces una máquina una máquina perfecta hasta que llega el calendario electoral que no puede evitar porque es parte de su legitimidad tiene que hacer elecciones algunas elecciones son competidas a nivel local pero a nivel federal en el caso de Krillman él dice ahí en la entrevista a la pregunta de Krillman México ya está listo para la democracia México ya está listo para el juego abierto entonces desde arriba y abiertamente se dice que una nueva regla se ha establecido se puede disputar la presidencia implícitamente se está señalando que él ya no va a hacerlo que se abre pero a quién se abre en una oligarquía a los poquitos es ahí donde Bernardo Reyes que no pertenecía ni al círculo de la oligarquía aunque tenía su dinerito ni pertenecía al círculo de los científicos decide este es mi momento y si no lo tomo ahorita no lo tomo nunca entonces hay que lanzarse a la búsqueda de la presidencia porque don Porfirio la autorizó no es un rebelde no es un revolucionario es alguien que cree que está autorizado se equivoca no está autorizado pero pero ¿quién es el que abre la caja de Pandora? don Porfirio la abre por se le vuelve la abre por el entusiasmo de un extranjero que le está preguntando sobre la democracia y él quiere mostrar que es demócrata la abre sin darse cuenta o si pensaba realmente pero toma la decisión de dar esa entrevista que luego inmediatamente se difunde por los periódicos mexicanos y es asimilado por las clases políticas nadie se mueve excepto Reyes que va a crear los clubes reyistas es decir va a movilizarse desde arriba la sociedad mexicana se moviliza políticamente para 1910 porque desde arriba tiene la autorización de movilizarse pero entonces si dio la autorización ¿por qué luego se echa para atrás? mejor no la hubiera dado hubiera dicho no, no el país todavía viera qué complicado está qué cosas todavía requiere señor Klilman esto para que sea un país que pueda llegar a tener el tipo de reglas que la constitución nos ha prometido y que nosotros queremos llegar a hacerlo etcétera como Estados Unidos dice que sí ¿cómo explica ustedes eso? de la revolución a nivel local a él le llega a Comala llega la revolución pero no nos dice por qué empieza fuera de Comala entonces la Macondo ayer vi a García Márquez pobre está ido si ya no ya le preguntó a su esposa oye ¿por qué estamos aquí? esa fue una si hubiera sido una pregunta metafísica ¿por qué por qué vine al mundo cuando dije ¿quién soy yo? ¿qué se hace? pero no era una pregunta ¿qué hacían en ese lugar allí? sí ya se ve ¿dónde lo vio? en una embajada ya se ve ya se ve ya se ve que las cosas empiezan a írsele en serio eso puede tener muy buenos resultados en alguna novela surrealista ¿qué es? ¿qué estoy escribiendo eso? ¿por qué empezar con los cien años de soledad y terminar en la soledad de cien años? ¿cuántos años tendrá? ochenta y tantos ¿no? sí yo creo que ya tiene pero pero este Vargas Llosa se ve girito y dice que viene una nueva novela de García Márquez esta novela la tienen guardada a lo mejor va a ver a lo mejor hace cien años la guardó bueno entonces estamos en ese porfiriato que es fascinante realmente bueno para mí no sé para ustedes a mí a mí sí me captura la imaginación el hecho de ver a don porfirio en 1910 presidiendo el gran festejo del centenario que es su festejo es el de él está festejando don porfirio bien planeado digo en comparación con esto que estamos haciendo ahora no tiene mayor sentido planeado con mucha mucha anticipación porque se requirió de planes de de planes arquitectónicos la columna de la independencia se vino abajo se pandeó antes de que terminara entonces tuvo tiempo para volverla a hacer ahora cuando ustedes pasan en esa intersección entre el el anillo interior y reforma y ven esas grúas ahí no están haciendo nada y que iban a hacer un arco ¿no? un triste arco y no lo terminaron don porfirio estaba tan bien planeado que cuando le falló tuvo tiempo de volverlo a hacer y sale su columna que es bonita a mi si me gusta la columna de la independencia incluso me emociona ya no se si a los jóvenes les puede emocionar a mi si el significado de todo eso en la construcción de una nación pero bueno volvamos don porfirio tiene en la dirección de un sistema que viene de la república restaurada cuyo cimiento los hecha Benito Juárez que los las estructuras las construye don porfirio y está aparentemente muy bien estructurado desde el exterior nadie salvo Kenneth Turner en el México bárbaro nadie ve que eso bueno ningún observador que haya sido capaz de llamar la atención dentro y fuera de México nos dice que eso tiene unos cimientos muy frágiles Turner es el único y está ligado a una organización anarquista y tiene una un marco teórico no se le ve pero lo tiene revolucionario pero el resto ni por aquí les pasa que esto vaya a ser el final de un de un régimen es muy dramático Whitman Pearson que es el principal inversor británico en México que es una gente muy cercana a Porfirio Díaz tiene una enorme cantidad de inversiones y de futuro en México en 1910 al final de 1910 se va de México para pasar las navidades en Inglaterra donde debe de pasar uno las buenas navidades con nieve el espíritu de Scrooge y todo eso de ahí y nunca más va a volver a México no se le ocurrió que estaba en el final en un documento Pearson dice bueno hay si hay un problema ahí con Madero pero esto no tiene mucho sentido entonces deja a sus encargados a unos ingenieros aquí para que le sigan mandando información sobre todo esto pero no ven la necesidad de quedarse al pie del cañón para que si no hay no hay problemas si algo pasa allí este personaje muy peculiar que ha decidido levantarse contra Don Porfirio pero eso se va a a resolver no era la primera vez que alguien se levantaba contra Don Porfirio había habido ya otros intentos de organizar una rebelión en forma en el norte todos los había podido la inteligencia los servicios de inteligencia no la inteligencia los servicios de inteligencia de Don Porfirio habían captado a tiempo las señales los habían desarticulado y el déjenme ver quién es el es que este personaje es también interesantísimo habría que echarle un vistazo a ya se me fue el 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 luego les traigo el 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 archivo está de la Secretaría de Relaciones es muy bueno el archivo de este intento de 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 revolución válgame ya se me se me fue es un profesor ese sí no es Madero sino es un profesor es un típico miembro de la clase media que intenta la organización de un levantamiento a lo largo de la frontera es muy nacionalista es pero extremadamente nacionalista tiene un duelo con un norteamericano porque insulta a México y al final lo descubren tenía ya hasta sus códigos secretos era un principio de claves están los 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 documentos en la Secretaría de Relaciones está es hasta emocionante ver sus códigos secretos y está mandando mensajes para tener adherentes a la revolución no se puede pero entonces intentos ha habido varios Madero es visto como uno más pero las circunstancias se van concatenando para que este llamado con un partido antireleccionista que es una estructura que se basa en que en los clubes rellistas los clubes maderistas que son células de un movimiento agitación y propaganda agitprop como le llamarían los comunistas del siglo XX funcionan son clubs pequeños en donde entre otras cosas hablando eso del voto de la mujer que usted pensaba para su hipótesis aquí las mujeres tienen mucha participación en los clubs maderistas porque tampoco lo sé pero hay un montón de mujeres en la familia de Aquiles Aquiles Zerdán pues son también mujeres las que participan en la conspiración y en en esta en este inicio echar a andar el movimiento maderista entonces recapitulo rápido quien dio la orden quien abrió la puerta no dio ninguna orden quien abrió la puerta para que el calendario electoral fuera el punto de arranque de una lucha por el poder dentro del porfiriato fue don porfirio quien trata de cerrar la puerta es don porfirio y casi la logra cuando Reyes acepta que no es candidato a la presidencia y que tiene que irse a Europa a una gira de estudio si le dan una becota para que deje el país entonces don porfirio casi vuelve a cerrar la tapa pero ahí se cuela Madero y junto con Madero la clase media la clase media que apoyaba Reyes y que veía en el movimiento reyista una vía para introducirse al mundo de la política no de la rebelión sino de la política formal institucional y que se la han cerrado entonces vuelven con Madero y hacen de Madero su líder y Madero tiene más ánimos que Reyes Reyes tiene muchos intereses pero Madero también Madero es un propietario es el hijo de una familia de propietarios de propietarios de mucho tiempo atrás que son uno de los eslabones de la oligarquía asentados en Coahuila Madero es un oligarca Madero es del grupo interno de don Porfirio entonces allí donde se rompe la alianza en el propio seno del círculo de hierro de don Porfirio alguien hace un quiebre allí y ese alguien es Madero contra los consejos de don Evaristo Madero que es el patriarca Madero sigue en su empeño con su hermano Gustavo que ahora ya está convertido en delegación del DF pero eran el dúo dinámico su tío y la agitación previa a la a la elección es importante la elección no tiene ningún sentido Madero va a decir que hubo fraude nadie lo puede probar nunca se ha podido probar que hubo fraude simplemente estaba la maquinaria hecha para que ganara don Porfirio no no había de otra yo creo que ni fraude hubo o bueno es una posibilidad de que no haya habido fraude pero Madero ese es el punto que tiene la oposición en esos momentos claves la oposición es la única que puede legitimar la elección no el que gana sino el que pierde la elección de Bush quien la legitima posgor al decir bueno está bien ya aceptado él legitima la elección de Bush aquí quien hubiera legitimado el triunfo uno más de don Porfirio pues Madero y hubiera dicho ok aceptado me voy para la siguiente tengo seis años para prepararme y este tiene seis años para morirse y vámonos a prepararnos pero había un problema para Madero y los que lo seguían que el vicepresidente era Ramón Corral y Ramón Corral era un propietario del norte de Sonora pero era miembro del grupo de los científicos si desaparece don Porfirio queda Ramón Corral y Ramón Corral es la victoria de los científicos entonces dentro del grupo de porfiristas que no eran científicos si don Porfirio gobernaba dividiendo lo había hecho muy bien lo había hecho hasta el tope si quedaba los científicos con el poder el poder tras el trono sería Limantur al menos por un tiempo el poder formal sería Ramón Corral el grupo de científicos se haría más fuerte todavía de los tecnócratas es el antecedente de la tecnocracia de Salinas si el grupo se hace fuerte que le queda a Madero y a los antireleccionistas y todo pierden una bandera muy buena porque ya no habría la bandera del antireleccionismo se habría ido a la tumba con don Porfirio entonces se explica la decisión de decir no aquí decimos que esto es fraude y no lo podremos demostrar pero no importa el punto es que hay una parte de la población mexicana políticamente activa que es una minoría que si está dispuesta sino a creer a usar el tema del fraude había habido fraudes a niveles locales y el fraude era una cosa muy normal pero lo más normal era la no participación eso es lo básico esa observación del embajador norteamericano a fines del siglo XIX de que él nunca había visto a nadie echar un boleto en una urna y que había estado en varias elecciones y había visto las urnas vacías sin nadie sin nada y con los encargados durmiendo literalmente dice que estaban durmiendo bueno entonces en esas circunstancias la legitimidad de don Porfirio queda herida y quienes quieren desafiarlo por esa vía lo pueden hacer en ese momento entonces el calendario electoral es el que dicta cuándo y cómo se va a desafiar a don Porfirio no se le hubiera podido desafiar como el profesor ese de la frontera que ya se me olvidó pero las clases próximas se los traigo él lo desafió así diciéndose una dictadura y vamos a echarla no Madero dice es el calendario electoral es lo que la constitución prescribe pero no nos han dejado no fue fair play entonces eso es más fácil que sea adoptado y adaptado como discurso contestatario que una levantarse porque sí porque esto es una dictadura queda como una pátina de legalidad electoral rota así alguien le puso le quitó la pátina y quedó rota todos sabían a qué se referían los principales actores que las elecciones no tenían sentido que iba a ser una confrontación de frente lo que no estaban seguros es de hasta dónde se llegaría Madero desde el principio es claro es una cosa muy limitada es nada más poner en duda a a Díaz hacer un movimiento armado y luego reestablecer la constitución de 1857 en su verdadera dimensión hacerle caso a la constitución es entonces una vuelta al pasado lo que Madero quiere de la misma manera que dice este Womack que los zapatistas hacen una revolución para no cambiar para volver al pasado a sus fórmulas de propiedad y de forma de vida de comunidad agraria indígena en los dos casos es la vuelta al pasado pero bueno pues ahora si ya nos queda clarísimo que nunca es posible volver al pasado nadie puede y que la idea de Madero es ingenua y se le va a ir de las manos se le va a ir de las manos de una manera dramática y lo va a pagar con la vida pero no nada más él la van a pagar un montón que ni la debían ni la tenían y aquí les quiero presentar el libro de James Cockroft que cuando tengan oportunidad leanlo es un micro estudio de un macro problema es una tesis doctoral que se hizo el libro y que está traducida y que se llama precursores eh precursores de la precursores culturales de la revolución pero no son culturales son precursores completitos eh precursores reales es una historia de San Luis Potosí en la parte del porfiriato Maduro y James Cockroft que tiene una ideología de izquierda hizo su tesis examinando con mucho cuidado vía archivos la naturaleza de la oligarquía potosina y es ahí donde puedo basarme en ese en ese estudio preciso para decir que no tenía nada de feudal ni atrasado ni esa explicación original que tuvo mucho éxito en los años treintas cuarentas cincuenta de que la revolución había sido una revolución burguesa porque era necesario destruir estructuras feudales etcétera para que México pudiera desarrollarse y pudiera hacerse realmente capitalista y luego cuando ya fuera capitalista en el siglo quien sabe cuantos entonces podría venir la verdadera y auténtica revolución proletaria el estudio el estudio si ustedes hacen yo hice ahí unas puse a los grupos y viendo que tenían es donde se ve claro que poquísimos grupos oligárquicos de San Luis Potosí estaban basados nada más en la tierra tenían los bancos tenían transporte el transporte yo no entiendo exactamente que era el transporte en el San Luis Potosí entonces supongo que era básicamente grandes cantidades de mulas pero eran transportistas transportistas en mulas pero se requiere un montón para tener las conexiones los hacerlo regularmente entonces comercios tiendas comercios al menudeo minas transporte este y tierras todos tenían de todo no estaban cocker se identifica una o dos familias son estrictamente terratenientes grandes terratenientes pero el grueso ya están muy metidos en la dinámica del cambio económico entonces lo que se ve allí es una gran energía de parte de la oligarquía estaba cumpliendo su papel de dinamizadores del sistema económico luego vienen las biografías de los personajes que van a destacar como opositores a don Porfirio y ahí también es realmente interesante es un microcosmo muy bonito muy claro es de esos momentos en que todo está claro tan claro que uno sospecha dicen como que estaba todo tan claro la familia de Ponciano Arriaga entonces está a la cabeza Camilo Arriaga es un terrateniente de San Luis Potosí como Madero es un terrateniente de Coahuila y el que inicia el partido liberal que es el precursor del partido antireleccionista que va a tener a Madero como candidato es Camilo Arriaga un rico que es descendiente de un héroe de la república restaurada y de la lucha contra los franceses que es Ponciano Ponciano tiene una bueno además de la mala suerte de que nació en ese día y que le pusieron ese nombre tiene algo muy peculiar es uno de los de la república restaurada que se preocupa por las clases bajas y que quiere que la constitución del 57 haya una provisión para que la tierra no se monopolice él es el manteniente pero él él está consciente de las de los problemas que va a traer eso entonces su heredero toma la misma preocupación social es es interesante se hereda de de familias la la preocupación social bueno y tiene el dinero y la libertad para iniciar un movimiento político el movimiento político se inicia porque el obispo que tiene el montes de oca creo que es el montes de oca el que tiene su sede allí en san luis potosí ese si es un príncipe del renacimiento es una gente de siglos atrás y cuando ustedes vayan a san luis potosí si es que van procuren ir a lo que era el obispado y cuando lleguen al obispado procuren que les abran la cámara de música del obispo la cámara de música tiene una cúpula y tiene un un fresco como la capilla sextina más chiquito y es con angelitos flotando allí instrumentos musicales ese era el obispo era un príncipe vivía en el renacimiento desafortunadamente en san luis potosí pero hacía todo lo posible porque pareciera la italia del renacimiento era una gente exquisita etc contra él es contra quien barriaga porque ese ya estaba metiendo en el gobierno de todo era el gobernante entonces el partido liberal empieza como una reacción contra la iglesia bueno no contra la iglesia contra ese tipo de iglesia contra esos obispos y porque días ha dejado que la iglesia tome posiciones y actúe como no debería de actuar según la constitución según los principios liberales por eso se llama partido liberal es el mismo partido de los flores magón ¿perdón? es el mismo partido de los flores magón porque después los flores magón se lo quitan a Riaga a Riaga se espanta como Madero como Hidalgo se espanta de lo que ha hecho porque empieza a tener a patrocinar tiene dinero para tener agitadores profesionales que eso es lo que Cockroft estudia a fondo a Juan Sarabia por ejemplo a los flores magón los va a estudiar ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? es ahí donde uno descubre esta clase media insatisfecha frustrada enojada con un gran resentimiento social unos son proletarios son mineros que han leído que tienen un cierto gusto por la lectura y descubren un mundo mayor otros son periodistas y otros son algo bien importante maestros maestros de primaria gentes que tienen que estar en contacto con las letras pero que tienen un sueldo miserable y que no son reconocidos por la sociedad en la que viven son marginados ni que les haga caso entonces ellos yo tengo el conocimiento yo sé por qué está esto así y no me dejan que desempeñe el papel que yo creo que debo de tener Camilo Arriaga si es reconocido en su sociedad y si es respetado y es un personaje muy importante él no tiene resentimiento social tiene ciertos problemas económicos porque está nada más él si está montado en la tierra y se le están yendo su oportunidad histórica los otros van más más rápido y a la hora de crear un instrumento político busca la legitimidad cuál es la legitimidad que puede tener en un régimen liberal bueno pues que no se están siguiendo las reglas liberales y que se está dando a la iglesia un poder que no debería de tener entonces vamos a atacar por ahí vamos a poner en duda don Porfirio no porque se relija no por la manera como gobierna sino porque no cumple uno de los postulados que estaba en el origen de la república restaurada que es mandar a la iglesia a los rincones donde debía estar a las conciencias individuales y no con este príncipe que parece que es el que dirige San Luis Potosí porque además el palacio social está en el centro vean está en el mero centro es el gobernante bueno cuando se crea el partido liberal con esa legitimidad que le daba la constitución del 57 pero con estos personajes de obreros de minas maestros los flores magón no son hijos de un coronel juarista pero que ya perdieron el dinero vienen y se educan en la ciudad de México pero no tienen dinero están realmente muy mal como los Vázquez Gómez los Vázquez Gómez que estudian medicina pero que tienen que ponerse en los zapatos este cartones porque no ya no tienen para para mandarlos a que les pongan suelas entonces es esa clase media que está con las uñas tratando de subir mientras que los porfiristas los Limantur los Amor los Pimentel los Escandón los de la Torre los esa bola los ven abajito 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 y estos van con las uñas de las 20 uñas subiendo tratando de subir y dentro del partido liberal hay una especie de revolución los más radicales lo toman y Camilo Arriaga se echa para atrás no es una revolución lo que él quiere pero ya lo rebasaron y ese partido liberal va a quedar en manos de los Flores Magón va a tener su órgano de difusión que es el diario Regeneración el diario Regeneración lo va a recibir Pascual Norosco en sus rutas por las montañas y llanos de de Chihuahua lo va a leer y Orozco va a ser influido directamente por algo que se inició sin que se pensara en en eso por Arriaga Arriaga se echa para atrás como Madero se va a echar para atrás pero ya es un poco tarde ya desperdigó por ahí semillitas que se van a ver en huelgas en donde van a estar los miembros del partido liberal huelgas que van a ser duras violentas reprimidas y unos levantamientos van a haber pequeños levantamientos antes de Madero que los los del partido liberal los van a a llevar a cabo y luego cuando puedan van a llevar su gran intento que es hacer la revolución en Baja California y hacer una revolución anarquista y acabar con el capitalismo claro que el capitalismo acaba con hechos pero en el intento está buenísimo el intento es heroico de los Flores Magón entonces el ambiente de no ceder de los que están hasta arriba y que están ganando pero muchísimo porque la economía va bien dinámica y el descontento de los de abajo entonces el partido liberal y Cocrof véanlo Cocrof es buenísimo está la explicación tan prístina tan clara de por qué va a prender el llano porque están ya los cuadros pocos pero muy comprometidos y muy radicalizados ellos van a ver el nacimiento del partido antireleccionista van a verlo con cierta simpatía pero no van a a confundirse con el antireleccionismo el antireleccionismo es más más bajito pero si van a a tener algunos contactos y en algún momento van a intentar que el antireleccionismo se vaya por el lado radical ese México es el que don Porfirio preside el que tiene que estar controlando todos los días vía el telégrafo recibiendo y mandando instrucciones recibiendo y mandando a los militares a los gobernadores a los jefes políticos a los presidentes municipales aunque a los presidentes municipales menos porque no tienen mucho que velar en ese entierro son los jefes políticos una institución que va a desaparecer con la constitución del 17 pero que antes es muy central está en el sistema nervioso del Porfiriato están los jefes políticos ellos no son electos bueno nadie es realmente electo pero hay unos menos electos que otros los jefes políticos son designados son gente a las cuales por su calidad por su astucia política son puestos en en los distritos y tienen la posibilidad de llamar a la fuerza armada entonces pueden disponer del ejército y de los rurales cuando así lo consideren es un puesto muy sensible entonces don Porfirio considera que su sistema sigue en pie que está bien y que los descontentos que se están organizando están bien vigilados y si tiene un sistema de policía secreta que va vigilando todo si es una buena policía si sigue a quienes están y mandan a la cárcel a un buen número del partido liberal no a todos se le escapan algunos pero el caldo de cultivo ahí está y cuando viene la elección y Madero dice no se cumplieron las reglas hay un mínimo necesario de gentes que aceptan eso como la justificación para levantarse en armas y el levantamiento en armas que ya ya vemos las las diferentes este mapas empieza en el norte empieza en la frontera y la frontera es muy importante porque ahí la sociedad está en mayor flujo que aquí aquí está muy asentada en la frontera no tiene la herencia colonial tan dura que tiene el México del centro la iglesia no tiene esa importancia y la gente está armada y acostumbrada a su defensa personal porque el estado no alcanza a defenderla entonces defienden ellos de quien de los indios los indios nómadas y los indios de guerra no existen en el resto de México por un tiempo existieron en Yucatán pero los de Yucatán fueron destruidos por el ejército federal el ejército federal les cortó el suministro que venía de Inglaterra vía Belice es allí donde los indios mayas conseguían su armamento y vendían cosas entonces Yucatán pacificado pero el norte no está en proceso de pero los indios de guerra van a seguir dando guerra hasta los 1920s y todavía hay partidas de apache que se registra en los 1930s y hay una niña apache que capturan y que la tienen encerrada como y como un fenómeno hasta que se muere un día van a venir ahí está muerta la niña es el último apache que se mata en México pues imagínense en los 1930s unos apaches pues se supone que ya no había Buffalo Bill no iba por los circos en Estados Unidos mostrando a sus apaches y tenía gran éxito mi abuelo lo vio y estaba emocionadísimo dice que pagó 25 centavos por ver a Buffalo Bill y sus indios esta presencia del mundo nómada en guerra hace que el norte esté armado y cuando le llega el mensaje son de los que pueden empezar el movimiento el movimiento no tiene ningún triunfo importante antes de Cuautla y de Ciudad Juárez son meses en que nada más aparecen les pegan se van les pegan se van y la represión es dura no hay prisioneros a todos los prisioneros se les fusila el ejército no tiene ninguna contemplación no la tuvo en los años 60 y 70 es lo mismo que después iba iba a hacer pero en la medida en que se mantiene y con la frontera abierta la frontera esa que ahora surte de armas al Chapo surtió de armas a los rebeldes surtió de armas a los maderistas no podían controlar la frontera don Porfirio pone a sus cónsules sus cónsules se convierten la Secretaría de Relaciones se convierte en la Secretaría de Seguridad Exterior y vigila a todos los grupos rebeldes que están sobre todo en Texas Texas es el centro el centro neurálgico y don Porfirio pide que el gobierno norteamericano actúe contra los rebeldes contra Madero que lo capture que lo meta ahora si en la casa no como de a mentiritas como cuando lo metieron en San Luis Potosí ahora si que lo aprieten y lo amuelen Estados Unidos actúa contra los anarquistas porque ya ha colgado anarquistas ya se los ha ejecutado en Estados Unidos son los enemigos malos del sistema pero contra Madero porque si el personaje lo único que pide es democracia se supone que los Estados Unidos son los abanderados de la democracia entonces no pueden actuar de la manera que les pide Díaz tienen que seguir el procedimiento legal tienen que encontrar a Madero en flagrancia actuando abiertamente contra un gobierno constituido amigo que es el de Díaz entonces le dan tiempo a Madero de moverse en Estados Unidos de buscar dinero de buscar apoyos de organizar las partidas que van entrando a México hasta que finalmente ya se llenan todos los requisitos legales y entonces los Rangers de Texas van por Madero pero Madero lo sabe y se va antes de que lleguen por él pero ya la revolución el movimiento armado que no es revolución pero usan el término revolución porque no saben que es una revolución en el sentido profundo ese sentido profundo va a llegar con los soviéticos ahí si se va a ver si son revoluciones ahí si no se andan por las ramas pero el término revolución se usa como movimiento armado porque se usó en el siglo XIX mucho las revoluciones las como muchas revoluciones siglo XIX pues eran los montón de levantamientos que hubo en el XIX entonces este movimiento en el norte y sobre todo el norte y sin el norte no se explica la revolución mexicana se nutre de estos personajes que Cockroft vio y si ustedes quieren ver algo más sutil más bueno lean el libro ese si es pura literatura pero buenísimo de cartucho de Nelly Campovello que ni se llamaba Nelly ni se apellidaba Campovello pero este es buenísima es ver a la revolución desde cerca pero no en la revolución y ahí nos describe quiénes son los revolucionarios cartucho es uno de los revolucionarios el personaje cómo se viste qué qué come cómo actúa qué hace ella es la niña que los está viendo ir y venir todos los días de dónde vienen a dónde van qué buscan por qué se pelean por qué se mueren y ellos mismos no saben bien por qué lo hacen no están muy claros es una oportunidad es como con Hidalgo bueno pues vamos a coger cachupines pues vamos y a ver qué cogemos ahí o que sea igual estos vamos pues vamos y son muy pobres Cartucho es muy pobre y un día sabe que lo matan y dónde quedó Cartucho como tantos otros quién sabe pero pueden tener dos visiones del mismo fenómeno bien interesantes viendo al académico docto de archivo Cockroft y a Nelly y obviamente los personajes de Nelly se quedan más cerca a mí me encanta Nelly Campovello buenísimo pobrecita lo más como murió la pobre también medio la secuestraron los que la cuidaban cuando era viejita y probablemente la mataron pero pues quién sabe otro es uno que estoy releyendo todavía ayer es tropa vieja tropa vieja del general Urquizo eso no es muy no es Shakespeare el general Urquizo pero vía un soldado de leva Urquizo fue revolucionario desde los 19 años pero su personaje es alguien que lo meten al ejército de Coahuila que lo meten al ejército porfirista por la leva por revancha por venganza es muy gacardonado esto son unos españoles terratenientes que lo meten a la leva y cómo ve él que se va desarrollando el movimiento armado el primer fusilado que el que capturan ellos y no habla nada no dice nada lo dejan toda la noche allí y en la mañana pácatelas se lo fusilan la naturaleza del ejército ese es bueno don Porfirio que tenía ay todavía tienen examen digo examen clases de idiomas el el mundo en el que está don Porfirio tiene un ejército que no cree en el ejército los oficiales sí pero la distancia que hay entre el oficial y el soldado es una distancia de aquí a la luna son soldados que tienen que salir cuando salen salen al circo los pobres salen a comprar naranjas a comprar cañas el domingo y a ir de la mano con su mujer por ahí todos juntos uniformados con un oficial que los va siguiendo no se puede perder uno de ellos porque al oficial se le cae el mundo entonces es posible matarlos si se quieren ir están allí a chaleco y esos son los que tienen que defender a don Porfirio lo interesante y en esto puede entrar si quisiera Francisco Gil Villegas es como la organización burocrática les hace realmente defenderlo aunque no crean en él pero tienen ciertos momentos que después cuando yo era niño me platicó mi papá que pasaba en el ejército federal ya de los años 30 como los propios soldados matan a sus superiores aprovechando el combate la venganza que están guardando entonces en el momento en que ya cada quien tiene libertad de disparar a donde quiera y pácatelas y no es la novela es la la realidad de ese tipo de ejércitos entonces don Porfirio se enfrenta a los rebeldes con un ejército de 15 mil hombres que no es la nada que es la nada hecho con soldados de leva aunque los oficiales si son y las clases las clases y los oficiales si son ya por su gusto pero la tropa la tropa vieja en este caso está allí porque no tiene de otra no están defendiendo al régimen están allí porque la mala suerte la pésima suerte los puso en el instrumento básico de la política la violencia el instrumento de la violencia es un instrumento que no sirve muy bien está mellado en el Porfirio nada más los rurales de la federación son los auténticos hombres de la violencia porque están convencidos quieren estar allí y son voluntarios el otro no en cambio del lado de los revolucionarios si son voluntarios van allí porque algo van a sacar por eso es que atacan Ciudad Juárez cuando Madero dice que no Madero señala no no se ataque Ciudad Juárez porque ya estoy negociando con Don Porfirio ya vamos a llegar a un acuerdo entonces ya ustedes por favor mutis y ellos se lanzan en contra de las órdenes de Madero y derrotan por primera vez a un cuerpo de ejército federal formal porque lo que quieren es el saqueo de Ciudad Juárez eso es lo que los motiva entrar a Ciudad Juárez y ahora sí esto es mío es muy primario muy primitivo pero muy eficaz por eso es que los dos jefes revolucionarios los que realmente dan el salto los que hacen que la chispa sí prenda en serio son Orozco y Villa y no le hacen caso a Madero y en algún momento discuten si sería necesario fusilar a Madero dicen que no pero el hecho que lo hayan discutido es tan importante casi como si lo hubieran hecho porque entonces entiende uno por qué Madero se deshace de su ejército lo más rápido que puede porque es muy peligroso son las clases peligrosas que se han armado y que empiezan a actuar por su cuenta y son realmente muy peligrosas como se puede ver es otra cara del problema lo que se ve ahora descabezan a la gente la entierran viva en Guerrero los matan a palos los tortos eso es eso es nada más que ahí tienen un motivo político aquí es un motivo básicamente económico pero son las clases peligrosas armadas y actuando por su cuenta entonces esa es la caída del porfiriato así a esa aristocracia tan tan pedantes tan prepotentes que los ve uno en las fotografías del de el centenario de no ser don porfirio que si se ganó lo que estaba allí los otros son una son unas sanguijuelas pero muy bien vestidos muy bien cortados dominan inglés y francés las mejores escuelas y se los llevó la trampa es la única cosa que celebro de estos 100 años bueno nos vemos en el